¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡My God! ¡Señor Tomate! ¿Cómo le va, amigo? Tomate, todo bien, amigo Recién me levanto de la siesta Y queríamos rankear un rato Viri, te amamos, hola Matu, ¿cómo andás? No te regalé Igual iba a perder, bueno, no se sabe, amigo Nunca se sabe Ya está, después te paso la misma rum, dale Vengo a revancarte una gata, ¡Oh, My God! Tomate ¿Qué hace Tomate que no está prendiendo? Hoy prendió, más temprano, ¿no? Y ahora, se tomó para descansar Está perfecto, está perfecto ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Qué grande el amigo Tomate, eh! Lo queremos Lo queremos, es el tercer mejor español Amigo de la casa Me hace reír mucho, me lo quiero traer al Darcy Pero él es un señor serio, no le gustan esas cosas ¡Outlast! ¿Qué haces, barba? ¿Cómo andás? Outlast, Recon Ah, este es conocido, Recon Este es un inglés 2K100, me parece En su momento le he ganado, ¿no? Ahora, no sé Corre para allá, y vuelve a quitarme para acá Y vuelve a quitarme ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Tengo una fachorra? ¿Tengo un sueño? Debo estar medio enfermo o algo, pero... Hace dos días que me duele todo el cuerpo Me gustaría encontrar el infantote Pero no estaba, me gustaría encontrar este Le dije GLHF, no le dije, ¿no? ¡Ah, esa es otra! Pero vos decís GLHF y robás Entonces no querés decir GLHF Amigo, ¿por qué? Yo te deseo suerte Mi estrategia no tiene nada que ver con mi sentimiento ¿Qué mal estoy explorando? Para robar, ¿no? Amor, me doy, me doy, me doy Amor, me doy, me doy Amor, 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 me doy No me gusta, no me gusta Bueno, por eso tengo que todas las batidas ¡El otro día cambié el willorder! Bien, tengo todo ¡El otro día cambié el willorder! Hice un willorder como más meta Y me fue mejor, yo, o sea Puede ser el problema del willorder Pero bueno, sin robar, obviamente Por eso digo, no es tan un pedo a veces robar, ¿no? Rompe las bolas, molestas, boludo ¿Qué hice? Saludos, mestre Hola, Hamelin ¿Cómo andas, amigo? Saludos para vos también Uy, mirá ¿Qué pasó? ¿Está por acá? Me muero ¿Ves? Esta es la... Es el lugar donde no tendría que estar nunca, ¿no? Nunca está un tipo ahí tan dejo Cuando está acá, es porque... Algo toquetea en el mismo juego, ¿no? Mirá, 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 mirá ¿Dónde está? Súper raro, amigo Súper raro Más o viejo, está, se lo está jugando Basta, basta Basta, bájale, tí, tí Amor, me doy Amor, me doy Me doy No, amigo, estoy hermoso No, me doy Mirá ¡Ay, amigo! ¿Dónde está chacón? Nooo me encontró todas las ovejas Salió fallido el robo A ver si pudiera hasta allá buscarle No me pegué, no me pegué, estoy ya también No me pegué, es que lo mío depende de robarte amigo Si no estoy... Ay me vas a pegar Mirá, mirá, ¿y acá qué vine a buscar? Gracias por el follow Nunca me va a alcanzar porque mi caballo corre más rápido Tiene alto mapa, ¿no? Se lo valía re fácil Bueno, me voy a ir y me voy a alcanzar desde el momento Qué lástima, cuatro ovejas la encontré Y no le pude robar ninguna, ¿puedes creer? Deja de perseguirme, crack Tiene este oro atacable Esto es una buena zona, ¿no? Hay madera, oro, bayas, los hierbitos Hay que ver si llego a entrarle por ahí, ¿no? No nos maten todas las ovejas, por dios Maten a alguien ¿Está bien que tenemos comida? Nunca me gustó derrochar, ¿no? Los chicos los cago a pego cuando quieren tirar la comida Qué bronca me da que tienen la comida ¿A ustedes no les pasa? Bueno, no sé, los que tienen hijos Los que no, no les pasa, pero los que tienen hijos Que te jueguen con la comida, amigo Me salió plata Parezco un viejo, ¿no? Parezco mi mamá Mi papá aparezco No jugés con la comida, pero es la verdad ¿Gataste una fortuna de los cubitos? Ah, no quiero, te la chupan, la tiran Dale, hermano Bueno Vamos a hablar acá de la oro Vamos a supear Estaría bueno hacer la casita también ¡Nossa o contracts! Timo Timo Amar alimento Tira la 밖에 Me podría joder que me venga a la revista No me robe, yo no te hubiese robado ¡Yo no hubiese robado! este no te va a escapar bien me quería alcanzarlo porque sabe que le mato entonces prefiero quitarme vida del caballo 8 en madera me parece mucho es que la casa lo asistí bien, el tipo debe estar todo cerrado ya es full aggression 3 en oro, espero que no me venga trash mira, mira, mira 2 en oro 3 en oro No quiero perder el tabaño, no quiero perder el tabaño. No, 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 no. No quiero perder el tabaño. No quiero perder el tabaño. No quiero perder el tabaño. por mi crear como lo quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Viri! Fomentás el lameo Sos tóxico Y... Y robás Y solo jugás mongoles Fomentás el lameo y solo jugás mongoles, es verdad Pero lo otro es mentir Viri solo sabe jugar mongoles Viri ya sabe jugar mongoles Ahí está, qué ratera, 2K100, ¿no? O bajó, 2K100, viste Sí, lo conozco, lo conozco Bueno, como dice el barba Como dice el barba que está acá, mirá Así, al barba, mirá, mirá Me duele un poco la cabeza, le voy a meter toda esta charla con el chat Mirá los ojos que tengo, estoy hecho mierda Como dice el barba Y tomate, que están ahí No, tomate no lo dice Pero el barba sí Como dice el barba Yo ya cumplí con el age Ahora vamos a jugar otro juego Vamos a jugar recién evidente No, mentira Vamos a hacer votaciones Barba de mierda Ayer quería que llegues a 2K Y te pusiste a jugar a Lola Bueno, por lo menos me lo vi, me lo vi ¡Vamos a jugar! No, 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 si no